¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué tanto practicaban? Solamente fue una mala racha. Esa partida fue mala. Sí, sí. Estábamos mancos nada más. No, no, no. Ahí tienes la prueba de que ustedes no van a practicar. Solo van a presumir sus cosas a las chicas. No puedes acusar sin evidencia. Evidencias las tengo yo. No, Angie, gracias. Con lo manco que estuvieron, ya veo que no estuvieron entrenando nada. ¡Me duele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Angie! ¡Angie me eliminó! ¡No estáis militares de amigo! ¡La estoy buscando! ¡Pobre cosita fea! ¿Qué podemos hacer, bro? ¿Tenemos que hacer algo? Sí, bro. Tenemos que hacer algo, pero ya. ¡Invítenla al tripa, oye! ¡Ella la tiene agregada! Ok, sí, sí. La invito rápido. Os pido mucha atención, porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. ¿Qué quieren ahora? Que invites a Angie. ¡Ahí está! ¡Quédeme eliminarte! ¿Qué quieres, peluche? No quiero saber nada de ti, ¿entiende? Ya, no molesten. Ya demostraron que no fueron a entrenar. Ahora nosotras vamos a ir a entrenamiento. ¿Cómo? Sí, y ahora vamos a ir a entrenamiento a buscar chacalitos, pero de verdad, no como ustedes. ¡Ya valió madres! ¡Pero Angie! ¿Por qué? ¡Si nosotros somos fieles! Cierto. No, no, nada de esa peluche. Perdieron su oportunidad. ¡No! ¡No es cierto! Pero eso fue mala suerte. Denme otra oportunidad. Sí. ¿Sí o no, peluche? Sí, bro. Solo que tuvimos un manquito, nada más. Es claro. Oye, ¿qué hablas? Aparte, ustedes saben esto, bien mancos. Hasta nosotros les ganaríamos. Y creo que en un PvP lo humillaríamos también. Ah, mamoncita, mija. ¿Ganarnos en un PvP? ¡Uy, sí, claro! ¿Qué? ¿Cómo creen que nos van a ganar en un PvP? La neta es una mamada esto, güey. Obvio que les ganamos y ni siquiera es cierto que fueran a practicar. Miren, vamos a jugar a una sala y la única forma de que nosotras los perdonemos va a ser si nos ganan. ¿Qué? Eso está fácil. ¡Fácil! Bueno, pues ahora se lo vamos a poner difícil. ¡Ah, sí! Pues ya lo veremos. ¿Entonces qué? Si le ganamos el PvP, ¿no nos perdonan? Eso va a ser si nos ganan, porque si nosotras le ganamos, se olvidan de nosotras y para siempre. Sí, Franco. Si pierden, terminamos. Así que anda creando la sala. Vigencia Santa, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos. ¡Vamos, que sí se puede! ¡Sí se puede tripe y tal! ¡Cuidado! ¡No me cumple arma, bro! ¡No me cumple arma! ¡No, no! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Tú puedes, peluche, tú puedes, tú puedes, peluche! ¡La voy a encerrar, bro! ¡La voy a encerrar! ¡Sí, bro! ¡Sí! ¡Qué buena persona! ¡No! ¡Buena! ¡Buena, bro! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Eso, peluche! ¡Empezamos fuerte! ¡Vamos ahí a tope! ¡Vora sí, bro! ¡De una, de una! ¡De los mí, de mí! ¡Todo, bro! ¡Cuidado! ¡Romina, está un tiro, bro! ¡El terror, el terror, el terror! ¡Ah, ya un tiro, bro! ¡Le dejé un tiro! ¡Solo, solo, solo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que da solamente, Romina! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, bro! ¡Pero, pero! ¡No, no, no! ¡Estás bien, pendejo! ¡Bien, pendejo! ¡Aguanta, bro! ¡Aguanta! ¡Encerrate conmigo! ¡Buena, buena, bro! ¡Hay que asegurarla, hay que asegurarla! Medio segundo después... ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡No! ¿Y hay que decirme estar vivo? ¡Si estás bien, pinche, pendejo! ¡Ahora sí! ¡Uy, que en atributo, bro! ¡Sí, bro! ¡Soy profesional! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uy, casi me baja, bro! ¡Casi me baja, bro! ¡Cuidado, curado, bro! ¡Uy, bro! ¡Estás a nada! ¡Aca está Romina! ¡Voy por ella! ¡Uuuh! ¡Hemos vuelto! ¡Jos de la gran puta! ¡Uuuh! ¡Bru, buenísima! ¡Hombre! ¡Aveces soy una cosa, pero bárbara! ¡No, bro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bajera, bebé, buenísima! ¡Ve, bro, ve, ve, ve! ¡Ayúdame! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí! ¡Vete, vete! ¡No, no, no! ¡Te ayudo, bro! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Ton tiro, to tiro, bro! ¡Ton tiro, to tiro, to tiro! ¡No, bro! ¡El cerró, cura, no, cuéreme! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Te juro, te juro! ¡Bueno, no! ¡Pío, te baja, te juro! ¡No, bro, no, no! ¡Buenísima! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Vamos, bro! ¡Corre, corre, recuperarla! ¡Así se habla! ¡Ya lo oyeron! ¡No, bro, me tira un tiro! ¡No! ¡Uy, lo deje tocando! ¡No, se madre! ¡Ya me encabroné! ¡Oh, qué hiciste, bro! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, sí, me espaldió! ¡Tú puedes, bro, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, bro, eso! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima, bro! ¡Arremata, arremata! ¡Rápido, rápido! ¡Entra, entra, entra, no, bro, no! ¡No, no, no! ¡No puedo creer lo inútiles que somos! ¡Tú puedes, bro, tú puedes, tú puedes! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡A un tiro, está un tiro! ¡Buenísima! ¡Pásame el macro ahí, crack! ¡Le contó, bro, le contó! ¡No, no, le contó un amarillo solo! ¡Uy, no, le di un rojo! ¡Tú ya, tú ya, tú! ¡Ojo! ¡Buena, ojo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, basta! ¡De estupideces! ¡Uy, sí, ahora voy a ir con la escopeta! ¡Le voy a descargar los siete tiros! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta vez vamos los dos juntos. ¡Aquí está, aquí está! ¡No! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Tantino, tantino! ¡Se corrió! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Piso, piso, 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 piso! ¡Piso, piso, 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 piso! ¡Piso! ¡Buenísimo! ¡Crash! ¡Oh, sí, este cáncer! ¡Del cáncer! después de ese tiro no va a poder decir que no practique es que nosotros somos veteranos porque tenemos que pisarla yo tengo yo tengo licencia nosotros podemos pisarla pero tenemos licencia y dale con eso no 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 quiero morirme y me encantaría morirme ahora mismo los arriba los arriba no me deja todo juro no me parece que este chico sea muy listo está curando bueno bueno que no lo mejor que usted diga señor cartel pero no buenísima que tiro que le digo pienso que soy hacker muy cuidado bajan si espartanos prepárense para la gloria que vuelve a oro le ganamos y euros 75 encima 24 así es cierto si un roto con esta demostramos que es que somos verdaderamente insanos y no se vale ustedes vieron a pisarla no hicimos tiraron granada y en el duelo de escuadra no jugaron así usted activaron algo como jugadores de pvp no entendés claro no tenemos pvp profesional hoy con profesionales le reconectado no no a mí no al tripe tampoco lo tengo grabado ay cabrón donde que chica lo nos perdonan no 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 sé no no me parece bien creo que hay gato encerrada pero pero bueno se pararon duro igual así que por bien normal yo te perdono peluche y a mí me perdonás no a vos no no te perdono a vos seguro te reconecto pablito que a con razón tripe no hablaba como si hablé y y y y y y y y y